Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos al survival de Anillo de Fuego Y aquí estamos, en Anillo de Fuego Me diréis, Zeropan, ¿cómo vas? Zeropan, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, en cualquier caso, os tenía que comentar ver las cosas En primer lugar, los vídeos que habéis visto durante toda la semana, todos los días Excepto el sábado Más que nada porque no pude grabarlo O sea, no tuve tiempo de grabar un vídeo de Anillo de Fuego antes de que eso subiera Por lo tanto, os pido disculpas chicos porque no hubo vídeo ayer Sin embargo, pues aquí estoy haciendo lo que tenía que hacer ayer Bueno, en cualquier caso, os quería comentar varias cosas Los vídeos los tenía preparados, es decir, no los grabé un día así O sea, cada día porque no podía, porque tenía que estudiar He tenido una semana muy intensa y la que viene va a ser igual Tengo tres exámenes ya y necesito pues organizarme De todas las maneras posibles para que no os perdáis ningún vídeo del canal Que había prometido Por tanto, diciendo todo eso, que lo siento por el rollo que os he pegado Lo siento, petitos Con eso quiero decir que no siempre podré hacer caso a todos los comentarios Sin embargo, estos vídeos que voy a grabar para esta semana Van a partir de la base de los comentarios que he leído En primer lugar, algunos de vosotros llegáis comentando desde hace tiempo Que debería hacer ya la plantación de caña de azúcar Porque... Mira, más huevos, pequeñitos Ahí, vamos a dejar otro No hay más, ¿no? Está este solo, pobrecillo A ver si hay algún patito Uno, dos, tres Nada Bueno, los patitos están aquí para las flechas, como sabéis Y las ovejas están para... Ay, las ovejas Les dije ovejas y son vacas Ya lo sé, pero les dije ovejas sin querer, ¿eh? Ya sé que algunos me lo dijisteis Dijiste, el minuto no sé qué de celopan dice vacas a las ovejas Ovejas a las vacas Eh, voy a comer esto Y voy a coger un poquillo de madera de esta Yo creo que con esto basta Y con esto por aquí Y vamos a seguir En este episodio tenemos que hacer varias cosas Entonces voy a intentar hacerlo todo bien, todo perfecto Y que quede genial Así que lo primero de todo va a ser subir hasta allá arriba Porque sí, vamos a hacer así Y ahora subimos Tu, 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 tu Y ahora aquí colocamos un montón de losas para recubrir todo el techo Aquí, quitamos todo esto Y aquí va todo esto de aquí Súper precioso y súper bonito ¡Qué bonitas mis vacas! Que tienen un sitio donde vivir Pobrecillas, ¿eh? Es que las pobres, mira Podía llover, lo que fuera Y pasaban frío las pobrecitas Y a mí no me gusta que mis animales favoritos Bueno, no son mis animales favoritos Son los patos Pero que mis animales bonitos no pasen frío Entonces, otra cosa que tenemos que hacer Y voy a hacer ahora Y me acabo de acordar de una cosa que no tenía en cuenta Pero voy a tener que tenerlo Es que aquí He estado pensando ¿Qué podría poner yo aquí? Y lo voy a hacer ahora Así que voy a comerme primero un melón Los melones, pues los he ido Melones sandías, como queráis llamar Los he puesto Y aquí el cerdo que desapareció Al pobrecillo Que le hizo mucha gracia La verdad, a mí también Me hizo muchísima gracia Lo de que apareciera un Cerdo zombie Porque no es lo más normal Y me hizo mucha gracia Bueno, tenemos un problema Que ahora lo estaba pensando Caray, ¿yo cómo hago esto ahora, tío? Creo que voy a tener que quitar tal vez Uno de aquí Sí, ¿no? Voy a tener que hacer esto así Ahora me explico, ¿vale? Que sé que me explico muy mal yo Pero Vale, yo tengo que hacer aquí todo esto Tengo que poner esto, sí ¿Por qué? Porque aquí arriba Va Aquí, esto Ahí vamos a hacer la plantación De caña de azúcar Pero sin embargo Me diré Dice ¿Pan? ¿Pero por qué haces de Leñe? No me sale De arena Pues porque con la arena Según tengo entendido Gracias a vosotros Crece más rápido La caña de azúcar Por tanto Qué mejor que hacerla Que crezca rápido, ¿no? Entonces Eso vamos a hacer Ay, ahora que lo pienso Necesito Otra cosa Que ahora lo estaba pensando No sé si me va a dar suficiente Yo espero que sí Tenemos que taparlo todo Porque tiene que ir agua En lo que no es Esto ¿Qué? ¿Nos da? ¡Uh! Si es que soy lo más Soy lo más Soy lo más Bueno, pues todo esto de aquí Menos de en medio Que va agua Caña de azúcar Caña de azúcar Caña de azúcar O bambú Como lo queráis llamar Que irá creciendo por aquí Así que vamos a ir colocando Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Y aquí va agua Que vamos a tener que colocar Ahora mismito Aquí tiene que ir blanca Blanca Una, dos Y allí dos más Vale, pues vamos a coger Un poquillo más de madera Y a tope A ponernos con Con el agua Por cierto Bueno Tal vez no Vale, colocamos esto por aquí Lo cogemos Dejamos el agua en su sitio Para que ya Pongamos La de más Y hoy quiero ir al Hoy quiero ir al nether Hablo muy mal Ya lo sé Pero hoy quiero ir al nether No sé Hay veces que me pregunto ¿Por qué hablo tan mal? Porque cuando no estoy grabando Pues suelo hablar bien Pero bueno Es cosas que uno Nos acostumbran Con el tiempo Pues por ejemplo Hay días que como hoy Que he estado grabando bastante Para que durante la semana Tengáis vídeos Donde uno Pues la voz Pues ya se acostuma Porque yo hablar bien Pero otras veces es como Soy un zombie En fin Cosas de las mías Así que vamos a colocar El agua por allí Para dejarlo todo perfecto Lo que veis De piedra Para quien se haya visto O se haya perdido Los episodios anteriores Consiste en piedra Para ¿Por qué no? Ahora, hombre Vale, pues veis Con dos cubos Ya lo podemos hacer Perfectamente infinito Hasta el infinito Y más allá ¡Uhú! ¡Qué bonito! Que es todo esto Súper bonito Bueno ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? El problema está en que solamente Tengo una caña de azúcar Que tendrá que ir creciendo Poquito a poquito Y es la cultivando por aquí ¿Para qué necesitamos caña de azúcar? Para hacer libros Y los libros Necesitan también cuero Por tanto Por ello Tengo puesto allí Una granja de vacas Si digo ovejas Lo digo sin querer Ya lo sabéis Por tanto Vamos a esperar que crezcan Pero Algunos de vosotros me dijisteis Que fuera al infierno Porque no me pasaría nada Sin embargo Sigo pensando Que me va a pasar algo Y por tanto Voy con precaución Sin embargo Voy a ir Voy a ir al nether Para saber que hay Sin embargo Voy a ir sin nada Me dijisteis Cero pan Ve sin nada Pero claro La experiencia La perderé Porque no tengo No tengo nada Entonces Bueno Es lo que me toca Entonces me voy a llevar Solamente esto Esto Voy a dejar también el hacha Esto por aquí Esto aquí Voy a llevar unas botas de hierro Ya que las tengo aquí de sobra Y nos vamos a ir Si, si, si Como lo veis O sea Yo me voy a ir A vivir mundo A ver que hay allí Y depende de lo que haya Pues veremos ¿Por qué? Porque necesito saber Que hay ¿No? Así que vamos a dejar También por aquí Aquí estaba No Es que me tengo que aprender Aún los de esto Que ya veis Que lo llevo bastante mal Y esto aquí Vámonos Vamos a ver que hay en el nether Depende de lo que haya Pues iré en próximas veces Más o menos De esto Tenemos que ir al nether Es el objetivo que ponía Ir al nether No ponía nada más Al principio tiene que haber algo Vale, perfecto Me cago en Pico ¿Qué hacemos? Vamos a por él Cago en ¿Pero cómo puede estar aquí ya? Pesado este No dispares tío Tengo que ir al portal Vale, eh? A ver Hay dos cofres Caguin Disparame No, no, no ¡Hala, tú! ¿Será tonto? Vale, bien, bien, bien Ya nos lo hemos quitado de encima Vale, vamos a ver Los carteles que ponían A ver ¿Qué pone por aquí? For enchanting table Das not con a chest Para mesa de encantamientos Ah, vale Aquí está la obsidiana Para mesa de encantamientos Vale, perfecto, perfecto ¿Veis? Entonces esto Das not con a chest Vale, estos dos cofres No cuentan como los Cofres que tenemos que conseguir En el mapa que nos dice Así que vamos a coger un poquillo de obsidiana Por aquí Ya sé que es un poquito aburrido Vamos a aprovechar también Para coger algo de cuarzo Para decorar un poquillo Lo que viene siendo ¿Ves? Ah, mírame Pues tampoco era tan No sé Me imaginaba que sería horriblemente horrible Venir al nether Pero tampoco Había un gas por aquí Tocando las pelotas Pero ya está Como mínimo tenemos dos picos Que me dijiste que si no me lo hiciera Y ya entiendo por qué Entonces os lo agradezco Me hubierais avisado Porque si no me lo hubiera hecho Así que ahora vamos a conseguir Un poquillo de obsidiana por aquí Para hacer las mesa de encantamientos Como muy bien nos dice Build up Construye para arriba No Quiere decir eso, ¿no? Build up Bueno, yo voy a coger todo el cuarzo Que haya por aquí posible Y también algo de ¿Cuánto tengo? Cinco Yo creo que ya, ¿no? Voy a comer Como mínimo tengo una lágrima de gas Que me permite hacer una mejor poción De regeneración Entonces lo tengo en cuenta Voy a recoger aquí Todo el cuarzo que sea posible Porque me da tanto experiencia Como cosas para decorar Bastante chulas Me da bastante miedo esto Pero bueno Vamos a seguir La 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 Que bonito ¿Cuánto tengo? Dieciocho Me da miedo a mí ya venir al Nether Ya lo sabéis Pero sin embargo Voy a hacer todo lo que pueda Para sobrevivir Hmm También podría coger setas Para colocarlas en mi mundo Uh Me gusta esa idea Setas Me gustan las setas El otro día estuve jugando a Far Cry Y Bueno, no os voy a hacer ningún spoiler Bueno Claro, es que si no quiero hacer spoilers No puedo decirlo Pero bueno Los que hayáis jugado Far Cry 3 Sabréis Lo que quería decir, ¿no? ¿Eh? Me cago en la impresora, tío ¡Qué susto! ¡Oh, qué susto, tío! Ha empezado a hacer un ruido súper extraño ¡Uy, uy, uy! Algo así Digo, ¿dónde sale eso, tío? Me saca el ordenador Que se iba a reiniciar O yo qué sé O el nether Que iba a venir un monstruo Y que no conozco Ni idea, tío Ya me estaba cagando Eh, yo creo que debería tal vez coger Claro, ahora que lo pienso Hmm Hmm Necesitaría yo Cositas Y cuando digo cositas Vienen siendo balas de blaze Pero balas de blaze Tal y como llevo mi armadura ahora mismo Que viene siendo nada No es que sea muy fácil ¿Qué hago, chicos? Hmm 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 Estoy pensando, ¿eh? Vamos a investigar un poquillo Que nos rodea Parece que hay algún gas por aquí también ¡Míralo! ¡Hola! ¡Hola! Cago en tú A ver, vamos a intentar Cago en tú Que me van a matar No, no Si es que no se puede venir al nether, ¿eh? Nada, que vienes ya te echan, tío No te quieren, ¿no? A ver, vamos a intentar Bueno, si viene lo mato con la espada Si no, pues no lo mato Vamos a comer para que regenere la comida Que si no, no regenera Esta cosa tan asquerosa de la actualización Que siempre odiaré para todos mis días Pero bueno Tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Es que me da miedo Que venga por detrás y me dispare Na, na, na Nadie le gusta que vengan por detrás y le disparen Creo yo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ah, sí El otro día canté esta canción Y me dijiste ¿Qué canción es esa? Bueno, yo dije No sé qué canción era Y es la canción del Sábalos Que es que no saber eso es como Bueno No sé Como que Un fan de Justin Bieber No sepa sus canciones Bueno Bueno, no Creo que la comparación no es muy buena Pero bueno Da igual Era la canción del Sábalos Que es el himno de Cataluña Y no sé por qué lo canto en ese momento Y no sé tampoco por qué lo canto ahora Pero bueno, en fin No sé Hay veces que uno canta lo que le viene a la cabeza Tal vez soy el único Puede ser Es muy probable Ni, 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 ni Vale Yo me gustaría un poquillo De piedra luminosa Más que nada Por el tema de Bueno, no sé Por tenerla Para iluminar un poquillo Lo que viene siendo mi casa Y esas cosas Si paso Mira, estoy pasando de él Y pasa de mí ¿Lo veis? Hay dos Caguin No me ve No me ve No me ve a todos contentos Lo que pasa es que la lágrima esta Da bastante igual Porque como no tengo O sea No tengo ningún tipo de A ver cómo lo explico yo O sea La lágrima de gas Me iría todo bien En el caso De que tuviera Para hacer pociones Porque me podría hacer una poción De regeneración Etc, etc, etc Pero al no tener nada ¿Tú que hay aquí? Uh Uh Un Tengo ganas De volver a hacer Una serie hardcore Y me lo lleváis pidiendo Pero es que no la quiero hacer solo No la quiero hacer solo No me gusta hacer una serie hardcore solo O una serie de mods solo La haría si tuviera mucho tiempo En verano la quería hacer Pero bueno Hice muchas series en verano Ya lo sabéis Y bueno No sé No me voy a esperar hasta el próximo verano Pero sin embargo Pues quiero hacer una serie de mods Cuando tenga tiempo Tal vez en vacaciones de navidades Quien sabe No tengo ni idea Tampoco queda tanto O sea Ahora mismo diréis Bueno tú que es octubre Ya pero es que hace dos días Era septiembre Y hace Nah 30 segundos Era principios de julio O sea que Bueno ya lo sabéis Que el tiempo pasa muy rápido Irremediablemente Todo esto de aquí Lo voy a quitar Porque no me gusta nada Me cago bien Que no me dispares Hombre Que yo Me cagues bien tío Que me dejes tío Es que es un pesado tío Yo no le hago nada Un día disparándome Bueno ya se cansará ¿No? Aparte tiene una puntería malísima Pero bueno Él ya cuando se canse El pobre Tú te queda mucho Que me cago en el pesado Este de las narices Que te voy a dar Vea yo me voy ya de aquí Me voy ya de aquí Y me voy Me voy Que yo ya sé lo que hay En el nether ahora Sé que tengo que hacer cositas Y ya Yo con eso soy feliz Vámonos Vámonos Comete el melón Uy Y voy a ir a dormir Antes de que vengan los monstruos Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Que no tengo puertas Tú Tú Que no tengo puertas Chaval Rápido Vale a ver Un momento Porque está veniendo aquí Media esparta Voy a aprovechar Bueno como yo no puedo aprovechar Para conseguir recursos Pero no quiero morir Lo que no tengo Es una armadura de diamante ¿Verdad? Pues vamos a hacer Una armadura de diamante No es que 24 Es que necesito estos 24 Chaval Uh Tío, no puedo pasar la noche así, tío En serio No, no, no No puedo haber hecho toda esta serie para morir así Como si no ahora tengo un de flechas Bueno, quien quiera morir Que venga a casa Y ya está Bueno, voy a hacer bloques, bloques, bloques de cuarzo Mira la bazofia de cuarzo, tío En fin, es que odio el cuarzo, realmente Gracias a dos guerreros de Minecraft, odio el cuarzo Porque es que es asqueroso lo que tuvimos que conseguir para lo que nos dio Dejaré esto también por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustaría dormir, pero es que creo que es bastante improbable Que me deje dormir, ¿no? Porque hay medio satán aquí afuera ¿Me podría hacer un arco? No, creo que no tengo mucho No, es que no tengo nada de arañas Venga, ven para acá ¿Cuánto tengo? Dos Vamos a dejar la puerta abierta, ¿no? Ya que venga aquí quien quiera Bueno, menos ese de ahí Ese de ahí que no venga Hombre, ya que te muera, pesada Mira, mira, mira El que he dicho que no venga Es el primero que viene O sea, todos menos tú ¡No! Explotes Por favor Solo le pido eso Que no explote O sea, no le pido nada Nada más Venga, venga Vení para acá Corre, corre Caballito Corre, corre Por la carretera Corre, corre Como bien no se está haciendo de día Ya que si no se hace de día Espera, espera Voy a intentar que le dispare al creeper ¡Eh! ¡No ha salido el disco! Ah, es que tiene que matarlo No dispararlo O sea, tiene que dispararlo Tiene que matarlo disparándolo Pero no que le dé Simplemente ¡Hola, esqueleto! Entra, entra ¡Hala, fregar! ¡Hola! Ven para acá ¿Quién dice eso de hola? Ahora se me ha pegado Chinchetto creo que es El otro día había un directo muy gracioso Y decía ¡Hola! Y me gustó ¡Moríos, hombre, ya! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Me pasasteis vosotros un vídeo Ahora me acuerdo Que me dijisteis Cero Pan Chinchetto ha reconocido que son Patos Y no pollos Me hizo mucha gracia Porque es verdad Dijo que eran patos ¡Eh! Que te mueras, hombre, ya Vamos, rapida, rapida, rapida Voy a comer Melones por aquí Es que, tío Porque siempre vienen tantos monstruos Donde estoy yo Mira, mira quién hay ahí Cawin ¡Ostras tú! Los aldeanos Que con los zombies Habrán ido a por Habrán ido a por ellos, ¿no? Madre mía ¡No! Tío, esto no puede ser verdad ¡No! No, tío Esto no puede ser verdad Mira lo que hay ahí ¿Y yo qué hago ahora? Están por todas partes, tío ¡No! 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 Mi madre que los parió No, dejadme en paz ¡Asquerosos! Dios ¿Pero que esto? ¿Esto qué es? ¿La noche de los creepers? A ver, yo quiero Quiero acabar con todos estos monstruos, tío En serio lo digo Uy, ¿y tú qué haces con mis patos? Deja mis patos en paz Pesado ¡No! ¡Quítate! Es que quiere El Enderman ese pesado Quiere que le dé ¡Ay! ¡No! ¡Quítate! ¡No, patito! ¡No, no, 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 no Me muero de hambre, me muero de hambre, me muero de hambre Me voy a morir A ver Algo de comida, por favor Algo de pan, ¿no? Hombre, como yo no tengo flechas Eso quiere decir que no tengo que matar a tantos patos Y eso me hace feliz Porque a mí no me gusta matar patos Ven, señor creeper, ven, ven Le he tirado dos huevos o tres en la cara Tío, que te mueras, ya ha pesado ¡Que te mueras! Vale Vale, 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 vale A ver Los aldeanos ya estarán muertos, ¿no? Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? Es que esto ¿Por qué creéis que? Bueno, como mínimo ¡Ay! Me cago en Yo sabía que esto pasaría Pero como mínimo Yo ya tengo los ojos Eso es bueno Mesa, carbón por esmeraldas Y este me da Carbón por esmeraldas Eso me gusta en intercambio ese Aunque no No sé si tengo mucho carbón Mira, hay un creeper Que vamos a intentar tirarlo ¡No! ¡Hala! Si lo matáis así Si lo matáis con saltos Son críticos Que afectan más Por eso yo lo he matado antes Vale, vamos a evitar Joder, tío Pero es que porque salen creepers De todos lados No entiendo A ver Vale A ver, ¿las vaquitas estas Querrán Querer aparearse otra vez? No, eso es un no Vale, voy a comer Y lo que necesitaría Un poquillo son madera Es, es, perdón Es, no es son Es maderita ¡Maderita! Aunque creo que debería matar Una Es que no quiero matar Las verdad, las necesito Vamos a construir ahora El sitio donde tiene que ir Es que no sé muy bien Cómo lo quiero construir Tampoco No suelo construir Con esta madera Yo creo que lo voy a construir así Con esto Y con esto Y esto Y esto Y esto Vale Pues voy a construir Ahora El templo Bueno, el sitio Donde me hagan encantamientos El cual Tiene que ser Uno Dos Tres Un Uno Dos Bueno, si lo hago bien, ¿eh? Pero bueno, aquí Esto que veis aquí Es donde irían las estanterías Después, aquí en medio Iría lo que viene siendo La mesa de encantamientos Y yo creo que ya la podría poner aquí, ¿no? O sea, aquí va un bloque de esto Bueno, aquí Mmm Ahi Y aquí Me estoy organizando, ¿eh? Que conste Aquí va Otro 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 Tengo Oye, yo no había conseguido Piedra luminosa Sí, tío La he conseguido Que me acuerdo No me digas que no he conseguido piedra luminosa ¿Tengo visiones? Ay, qué bien Tengo visiones Pues pensaba que me había conseguido piedra luminosa Ah, y esto de Minecraft A mí me está afectando, ¿eh? Esto me está afectando ya, ¿eh? Es que esto tiene que ser de cuántos niveles era Pues aquí va Uno más Ole Si es que yo quiero En verdad yo quería ser Aerobista ¿Sabes? Los que hacen aerobic Pues eso Corre, corre Por la carretera A ver Y yo allí llego Ole Vale Y ahora aquí Esto sí Y ya Y me deja Qué bonito Todo esto afuera Como un trozo de pan Porque sí Y coloco Bueno, espérate tú Espérate tú que lo haga Y ya luego hablamos Porque vamos Bueno, como mínimo ya tendríamos hecho el sitio Donde van los libros Para encantarnos cositas Bonitas, preciosas Y Maravillosas Vamos a bajar Y vamos a quitar todo esto Y aquí Es donde irá Nuestro sitio De encantamientos ¿Qué os parece? Bueno, no es No es muy bonito Lo sé Pero la intención Es que lo sea Entonces voy a hacer Todo lo posible Para que así sea Es que más feo No puede llegar a ser Realmente Es peor que la casa De Alex del Cap A ver Si quito esto aquí Esto aquí Y esto lo hago así Ahora, hombre Ahora sí Ahora ya viene siendo Ahora va cogiendo forma Y ahí en medio Hola, patito Ay Pensaba que eso era un patito, tío Madre mía Estoy muy mal ya, eh Ya, 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 ya Ya, ya van el psicólogo Ya, ya, ya No, no es nada malo ir al psicólogo Pero bueno Cuando ves cosas como esas Que me pasan a mí Pues debería ir Porque donde hay un bloque Ver un patito Ya es tener un problema grave Ya sabes De los míos Uno, uno y uno ¡Qué bonito! ¿Han crecido las vacas Bonitas y preciosas? ¿O no? Sí, han crecido Por tanto deberíamos Comernos un pan en su No, no te lo comas Deberíamos coger un poquitín De trigo Y dárselo para que tengan Amor Eh Vamos Trico, 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 trico Entra para acá Uno, dos y tres Y cuatro ¡Uy! A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere amor? Los patitos siempre quieren amor Me cago en el patito este ¿Por qué te sales? Me cago en el pato Me cago en el pato Vale, vamos a recoger por último Lo de esto Ah, sí Eh, os quería comentar Antes he cogido unas cuantas sandías Por eso tenía tantas al principio Y también he Mira quién hay aquí Este es el que rebota encima de los cultivos, chaval Pesado este Bueno, pues Y esto de aquí Lo he puesto antes uno un poco más Así que esto ya está perfecto Después Vamos a recoger el trico para acabar Y acabamos este sexto episodio ¡No, no, no! Recogemos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Y por aquí Y colocamos aquí todas las semillitas bonitas Que serían para dar amor a los patitos Pero vamos a hacer servir también para Que esto se haga Bueno, que vaya haciendo Eh El cuero me va a costar Lo de conseguir cuero Así que bueno Yo creo que me voy a despedir por aquí Vamos a ver si ha crecido el cultivo de caña de azúcar Y nos vemos en el cultivo de caña de azúcar ¿Qué os parece? Yo creo que sí No ha crecido, tío Lo veo desde aquí ¡No ha crecido! ¡No ha crecido! Así que era, chicos Nos vemos en este vídeo aquí Si os ha gustado el episodio Que mejor que dejad un me gusta y un favoritos Nos vemos en próximos episodios ¡Ahora! Nos vemos en próximos episodios Y hasta mañana, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!